Pablo Erod, más que un diseñador, es un auténtico soñador. Su lema es convertir dreamers en doers. La colección que acaba de presentar tiene una interesante colaboración con las haciendas cafeteras de Colombia. Estamos con Pablo Erod, es uno de los diseñadores jóvenes que más ilusión nos hace siempre visitar, porque siempre nos hace propuestas diferentes, con cosas muy innovadoras, detalles de innovación. Y en esta ocasión se ha creado un club particular al que nos invita. The Club es la colección. ¿Por qué The Club y cómo la traduces en ropa? Así es, bueno, antes que nada, un placer recibiros. Y como estamos diciendo estos días, bienvenidos a nuestro club, a Pablo Erod Club, que al final no pretende ser más que ese club de ideas, de unión, de conexión entre personas, entre disciplinas, donde presentar al final nuestro universo transversal y hablar un poquito de la realidad de nuestros días. En esta ocasión tienes una colaboración especial con Colombia. Quiero que nos expliques por qué Colombia y qué es lo que te traes de Colombia a tu colección. ¿Cómo se refleja? ¿Qué es lo que traes de allí? Pues, bueno, aparte de un montón de recuerdos, en el que me traigo la maleta y unas grandes amistades, Colombia se convierte en un gran aliado, es una gran alianza que hemos hecho con el país y la llevamos de diferentes maneras. Por una parte hay una parte que está inspirada en alguno de los paisajes del Quindí, del eje cafetero, pero lo más transversal o revolucionario es cómo se ha trabajado con la circularidad del café. El café, el residuo que se genera, que se llama borra, es un gran problema porque no tiene una circularidad muy estudiada. Son cafés que, a través de la borra, han descubierto, gracias a la IMAX de Masí, que lo pueden transformar en objetos, en botones, incluso en accesos decorativos. Esto es de aquí, todo lo que es el tema de prints, pues están inspirados un poquito en ese colorido, el momento del café, cuando está en su fase más inicial, y luego, bueno, pues vamos desarrollándolo en pequeños guiños, hay accesorios, los pendientes están hechos con cafés. Café, con el residuo de café, con la borra, con la borra. Los botones de los que hablamos, para ver cuál es el resultado final, el resultado en calidad, en apariencia, en estilo, son estos que tenemos aquí. Pues mira, por ejemplo, estos que les hemos incorporado a los trajes, son directamente nuestros botones, que incluso los hemos hasta personalizado con nuestro lema. Lo hemos incluso fusionado con nuestras prendas de Icaz, que tenemos aquí, que producimos en Mallorca, un poco por la apuesta, por la artesanía, y por seguir recuperando técnicas tradicionales. ¡Muchas gracias! Y pasamos.